Oye, escúchame, hijo de puta, oye, tu pelea con Cajazo, o sea, puta que lo cagaste al toque. ¡No, weón! ¡Te cagaste, viejo! ¡Te cagaste! ¡Cienes últimos segundos en trabajo! ¡Oye, oye, oye! ¡Peniso! ¡Cinco segundos, remátalo! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué fue, weón? Este poncho a su madre le dijo algo, pues, weón. Yo te he dicho algo, debe ser... ¡Pincho, loco! ¡No trabajo a pila! Se ve una diferencia... ¡Oye, Messi, ¿qué le has dicho, weón? ¡Te deja que no se salga a despelear! ¡Oye, Messi, ¿qué le has dicho, weón? ¡Te deja que no se salga a despelear! ¡Suscríbete al canal!